Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, se me ha ocurrido para amenizar este radioblog un montaje de fotografías, algunas enmarcadas y otras pues literalmente, solamente puestas en el editor. En el más editor más normal y corriente que tengo que es el Movimaker. Hay algo que no sé qué le pasa a la gente y ya no son gente solamente puberta o adolescentes, no, incluso gentes de nuestra edad, a partir de 40 años, que opinan nuestros canales de una forma dañina. Yo estoy de acuerdo que tú no estés de acuerdo conmigo, o sea, no me des la razón en algo que yo pueda aconsejar o mi experiencia o algo que yo te pueda enseñar. Naturalmente que no. Al contrario, prefiero tu comentario antes que un dislike, porque por lo menos sé por qué me has puesto ese dislike. Pero, ¿tú crees que merece la pena el insulto? ¿Crees que merece la pena, de alguna forma, la raya que tienes interior, lanzarla contra un tecado del ordenador, que lo único que haces es desgastar las teclas, porque a mí realmente no me hace daño? Me molesta. Me molesta que no seas capaz de debatir. Me molesta quizás que no tengas unas razones por las cuales me digas mira, no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto y por esto. A mí me da mejor este a otra cosa, este a otro artículo, bien sea de belleza, de manualidades. Pero meterte con mi persona, pues me parece absurdo. Es decir, si yo me pongo más o menos maquillaje, si yo voy más o menos arreglada, es que yo no tengo nada que ocultar. Es decir, día a día cuelgo aquí vídeos para pasármelo bien. Eso es lo fundamental. Pero la verdad, el que crea o la que crea que esto es un patio de una corrala, pues yo puedo aceptar o no aceptar los comentarios. Los comentarios constructivos, la verdad, es que dan alegría, tanto para el que los recibe como para el que los hace. Aportar tu experiencia es bueno. Aportar tu insulto y tu rabia, realmente, lo único que te hace daño es a ti misma. O a ti mismo. Pero ¿por qué? ¿Por qué si eres mujer? ¿Y por qué si eres de mi generación? ¿Por qué esa rabia que te lleva? ¿Acaso crees que soy más que tú? No. Estoy al mismo nivel. Cuando grabo, no pretendo en ningún momento tener la verdad ni estar en poder de la verdad. Solamente digo lo que pienso y lo que siento. Si no, no subiría vídeos a YouTube. Así que te doy la opción de que participes conmigo, de verdad, en mi canal. Pero cuando aportes algún comentario, prefiero que lo hagas antes de que pones like. Pero aprende a debatir. Un besín. Bueno. Gracias.